La canción es que ayer se estrenó mi primer vivo clip de esta canción. En YouTube la pueden encontrar como Si no es contigo, Alairi Fernando. La pueden encontrar, espero se suscriban y con su apoyo. La canción que vamos a cantar ahora se llama Aquí estoy hoy, de Nifonsi. Espero les guste, pero no quiero que canten fuerte conmigo, que explote. A ver si fuera tan malo en la pista, por favor. Aquí estoy hoy, no, aquí estoy hoy, aquí estoy hoy. Está arriba del tema, está arriba. A ver, quiero que explote el local. ¿Se acuerdan o no? A ver, vamos a ver. Aquí estoy hoy. 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 Abriéndote mi corazón Buscando tu falta de amor Buscando en el paso el dolor No te vas, no te juntaré Solo aceptaré Dame tus almas Y las voy a cuidar Mi hijo de tu mano Me pido a dormir Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Buscando tu falta de amor Buscando en el paso el dolor No te vas, no te juntaré Solo siempre amé Oh, 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 oh A ver esos aplausos Que se escuchen en los aplausos